Luján Alcorta, 34 años. Soy la abogada de Fausto. ¿Qué hizo cuando encontraron el cuerpo? Estaba shockeada. Igual que todas. ¿Cómo mierda llegamos a esto? ¿Cómo mierda llegamos a esto? No puedo pagar directamente, así ya me voy. No, el doctor te quiere ver. Pedro. ¿Qué? Voy para allá. ¿Qué hago? ¿Cancelo? No, 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 no. Déjame los hóbulos ahí congelados, que yo después vengo y te pago. Es una estafa con la obra de construcción. Me clausuraron el estudio. Un aparato local que te lo están allanando. Hola, soy socia del estudio. Vengo a ver a mi socio, perdón. No puede pasar. Pedro, quedate tranquilo. Ahora te voy a ir a sacar, tranquilo. Te lo dije. Perdóname. El dueño es Fausto Valdés. No, Fausto Valdés es el arquitecto y no está acá adentro. Ellos dos son las dueñas del terreno. Hola, yo soy Carolina. ¿Vos quién sos? Yo soy la abogada, Luján. Ah, ¿vinieron con guardaespaldas? No, Andrés, hoy no. Andá tranquilo. Yo después te llamo y te cuento bien, ¿vale? Beso. Bueno. Vamos. Listo, me piden taxi. No, 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 dale. Se va a poner mucho más tranquila si habla con vos. No, no voy a subir. Luján, te estoy pidiendo, por favor, cinco minutos. Subí, le expliqué de qué se trata. No quiero saber a Pedro que está detenida por mi culpa. Por eso, cinco minutos. Dale, cinco minutos. A ver, es muy simple la cosa. Fausto se fugó con la guita de la obra. ¿Vos lo entendés? Sí. Perfecto, explícaselo. No, te pido. Dos minutos, ya sé que sos mi abogada y mi hermana no es tu clienta. Te pido eso nada más. Es un taladro, boluda. Gracias. No, Martina. Vos sabés que en esta casa no se fuma. Vos sabés en los códigos. No, vos no. Porque yo trabajé toda la noche y estoy sin dormir. Y además esta porquería tiene mucha más toxicidad que esta porquería. Pero es pura lactatez con la torta de mi marido. ¿Qué te pasa? No entiendo por qué no atiende, ¿sabés? No insistas, no te va a atender y no va a volver. ¿Por qué? ¿Vos qué sabés? Yo soy abogada, sé cómo se manejan los estafadores. Mi marido no es un estafador. Vos también, no hacía falta ser tan literal. Bueno, está bien, es la verdad. Sí, es la verdad, pero no es el momento. Clara, ¿qué haces? Nada. Abrí la puerta. No. Clara, abrí la puerta. No, no, no. Dale, abrí la puerta, boluda. Escucha, me voy. Después te llamo. Yo me voy. Chao. Gracias, dale. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hola. Te busqué en tribunal y si no estabas, ¿qué pasó? Que soy un imbécil. No, no sos un imbécil. Yo te pedí que firmes esos papeles para autorizar a Fausto que retire la plata de la obra. Por eso soy un imbécil. No, no, confiaste en mí. ¿Qué crees? Eso. Soy un imbécil. Nunca pensé que se iba a fugar. Es que nunca pensás cuando se te va a traer Fausto. ¿Podrías hacerme el grandísimo favor de llamarlo? Porque si no aparece a mí me tienen agarrado de las pelotas. Es que en medio mundo le estás llamando y no atiende. Bueno, vos te vas a atender. ¿No? ¿Qué? Te dije, no me atiende. Te dije que es un hijo de... ¡Ey! ¿Qué? Hoy estuve con Clara. Ah. Martina me obligó a subir a su casa. Tuve que ver todo. Los cuadritos, las vacaciones en familia, los hijos. ¿Por qué no le contás la verdad? Aprovecha. A esta altura ya me da vergüenza. No, tenés razón. A mí me pasaría lo mismo. No por lo que pasó. Eso le puede pasar a cualquiera. Ahora enamorarme de alguien así. Tratame bien. Cuando te lo merezcas. Ella es DJ y tiene todos los aparatos adentro. Va aún. Necesita trabajar. Pero es que necesito esa copia. No podés. No podés. No me deja entrar. ¿Y para qué? ¿Cómo? ¿Para qué te mando mensajes? Responde. Aunque sea, escuchalo. Nada. Que tengo la copia de mi llave ahí adentro del auto. ¿Vos me estás jodiendo? ¿Me estás jodiendo? ¿Me hacés venir hasta acá para esto? Pensé que era urgente. Ay, qué feo. Bien que cuando me dejas mensajes a cualquier hora te respondo. Sí, justo. ¿Te podés pedir, por favor? ¿Vos no? ¿No era que habías chocado el auto? Me chocaron. Me chocaron. Pedile, por favor. Agente, puede pasar. Son dos minutos. Yo me quedo acá. La espero. Entra y sale. Traeme una orden judicial y yo te dejo pasar a vos, a vos, a vos. Pero sí, no, querida. ¿Tienes la tirada? ¿Qué? ¿Querés plata? ¿Cómo? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Tranquila que yo me ocupo. Bueno. La verdad es que se ocupa. Bájen de acá. No, no, no. No, 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 me pienso mover de acá. Lují. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hice? No, nada, ese apodo no me gusta. A mí también. Me echaron del trabajo, me allanaron el local, me chocaron el auto, me pasó de todo. Un montón de cosas también, ¿eh? Me voy a pagar la cría. ¿Eh? ¿Qué tiene hijos congelados? ¿Congelaste a tus hijos? No, son óvulos. Ah, ¿querés armar es soltera? Mirá vos qué valiente, pobrecita. ¿Pobrecita por qué? Sí, pobrecita por qué. ¿Qué tiene que ver? ¿Lo hace por las dudas? A ver, no hace falta contarle a todas, ¿eh? Yo no estoy contando que la semana pasada te cambiaste el libro. No sé, estoy pensando, a lo mejor podemos dividir el terreno entre todos los damnificados, una cosa así, como para resolver. No, ¿por qué no te lo viste loca? No, juicio en curso. No es que cada uno va a hacer lo que quiere. ¡Vengan! No, no, mirá para arriba. Mirá para arriba y te vas a sentir más segura. Vení, Poli, sentate. No, no, no. Todas perdimos algo hoy. Sí, el trabajo voy a perder yo. No, no te preocupes, yo te defiendo. Creo que a mí me va a dejar mi novio. Bien, me voy a separar. Ay, pobrecita. Bueno, a vos también te dejaron. A mí no me dejó nadie. Te dejaron, te dejaron. A mí también. ¿Sos casada? ¿Eh? ¿Quién te dejó? No, nadie, no. Pedro, Pedro, digo, porque nos clausuraron el estudio, por eso.